El premio de Guaracha, así hasta quien lo ganó, pues fue la cucaracha, campeona sin discusión. La cucaracha también baila la Guaracha, con este ritmo se siente más ribaracha. La cucaracha también baila la Guaracha, con este ritmo se siente más ribaracha. La cucaracha también baila la Guaracha, con este ritmo se siente más ribaracha. La cucaracha también baila la Guaracha, con este ritmo se siente más ribaracha. La cucaracha.